Hola muchachada Soy Abrio Y vamos a seguir Con el juego Seriosu Sextran Play ¿Lo habéis visto? Ese moaba que había ahí Porque yo sí Vale, la habíamos dejado En la entrada de esto que... No sabemos qué es, vamos a verlo Deu meu ¿Qué secretos habrá ocultos? Solo Dios lo sabe ¡Guau! ¡Esp! 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 Parece que vamos a tener que hacer un lanzamiento de peso, eh Bueno Vamos primero a lo que vamos ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Vamos a ver Tiritiriti Anda Eh Vamos a quitar las telarañas ¡Eh! ¡Eh! Oh Una silla de montar Gunpowder Oh Una silla de montar Oh Una silla de montar Semilla Oh Una silla de montar Oh Una silla de montar Y ya está ¡Eh! Pensabas que no te iba a ver, ¿eh? Pero hostia A ver, aquí lo he conseguido Aquí lo he conseguido ¿Cómo lo he conseguido? A ver, hijo ¡Joder! ¡Joder! No pasa nada ¡Oh! Dios, un set entero Un arco Tío, tengo mucha mierda, ¿sabes? Como esto, esto, esto Esto Esto, esto, esto Esto no Tío, ¿se podrían apelotonar Las sillas de montar? Vale Yo creo que no hay nada más, ¿no? Perfecto Perfecto Fue bonito Mientras duró I believe I can fly I believe I can touch it the sky Manzanas Fuck Fuck Fucking bitch Uy Que divertido Y si lo doy con la flecha, ¿qué pasa? Nada Ah, que divertido ¿Se rompe esto? No Hijo de puta Puta, puta, puta Puta A por ellos Ole Oye Oh Mira esto, tío Ahora sí que soy un gaylord En toda regla ¿Dónde está aquí? ¡Bien! A ver si me gusta más Porque soy gilip... Podremos conseguirlo Putas, putas Joder Jeje Heavy, no llego No llego Uy No me acordaba de esto Fucking Fucking bitch Joder, joder, joder Que putón Verbenator Puta 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 Uy Joder Jeje 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 Ay, mierda Jeje Jeje Tu puedes Joder Joder La puta 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 A por ellos Bueno Está demasiado lejos Y llega hasta demasiadas cosas O sea Jeje Vamos a hacerlo ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué susto! Ahora Bueno Mola porque Tiro la espada sin querer Pero da igual ¿Eh? Dios ¡Ay! Ya está Aquí hay monstruos ¡Dios! ¡Holy shit! Tío Tengo mucha mierda Fuera Voy a coger todo esto ¿Y esto para qué? No, por culo ¿Para qué servirán estos discos? Y ya está Aparece ¡Coño! ¡Qué susto, tío! ¿Qué pasa ¿Y dónde ha salido ese? ¡Corre! ¡Como el viento perdigón! Dios ¡Qué de noche! ¡Dios! Aquí mismo No puedes dormir Si hay monstruos cerca Me estás comentando No way Ah, mira Aquí guarde cosicas Interesting Es de día Tío Que te vas a cargar La casa Vente pa'ca No hay hijoputa Es en el agua Bueno Hay que seguir investigando ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Cucu! 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 ¡Puta! A ver ¿Esto qué es lo que ha? ¿Esto qué es lo que ha? ¿Eh? Simplemente una torre No he investigado la muralla Ahora que pienso ¿Eh? Ahora que lo estoy pensando Con mi cabeza Obviamente Tenemos un rapido aquí Vamos a ver ¿Y este puente? Pero tú ¿Por qué no mueres? ¿No ves que hay sol? ¡Ah no! ¡Tindilín! 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 ¡Fly! ¡Woo! ¡Tindilín! ¡Fly! ¡Fly! Ah no Es otra puta casa ¡Ostras! Vaya vistas ¿Eh? ¡Qué bonito! Por culo Nada nothing there's nothing ah si por aqui he venido. ay... me pica la axila jo, joder mi memoria de... pez, 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 pez Y por aquí también hemos ido. Por aquí también. Sí, ¿no? Y por aquí también. ¡Ay! 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 Vamos a dar un rodeo grill. ¡Joder! ¡Tengo hambres! ¡Eh! Hay una zona oscura. Me gustan las zonas oscuras. ¡Fuck! ¿Puede ser la vuelta más inútil de la historia? Efectivamente. He sido engañado. Mira que hay una entrada... O salida. Depende... Depende de cómo lo mires, ¿no? Claro. Por si acaso. Obviamente. ¿Puede ser que ella haya visto todo lo que había que ver? Sí. A ver, pues voy a buscar. A ver. ¿Eh? A ver. A ver, he encontrado algo. ¿Y es esto? ¡Coño! Mira, hay cosas ocultas, ¿eh? Pero ya tengo un set de mierda. Curioso, ¿eh? ¡Curioso! Es curioso, ¿eh? Es de causa, ¿eh? Uy, perdón. Pues... A ver. Hay baules ocultos a lo largo del mapa. Bueno, veamos. Sigamos. Baby, baby. Uy, uy. Perdón. Me habéis pillado. Por aquí. Entramos. No, por aquí no entramos. Entramos un poquito antes. ¿Qué vistas, eh? ¿Qué es eso? Es un altar. Totalmente useful. Mera decoración. Interesante. Ya casi acabó la vuelta, o sea que... Yo me había motivado en balde. ¡The fuckers! Pues parece que ya está a todo. No, solo queda explorar la isla. ¡Ey! ¡Uparbicher! Otro monolito de estos. Y tiene lo mismo. Qué chachi. Qué chachi pistachi, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Eh, y esa lava cayendo. Supongo que no habrá nada más por allí. Todo se cierne en esta isla. Si no, no se llamaría Mystery Versus Isla. Se llamaría Mystery Versus Wilder. ¿Sabes? Lo que te quiero comentar. Bueno, no voy a explorar un poco más por si acaso. Pues esto es lo último que he encontrado. Otro monolito de estos. Con equipo. Parece que ya está. Es cortito, ¿eh? Pero... Dijo que lo iba a mejorar. El chico. O sea, que le iba a poner más dungeons y eso. Pero puede tener potencial, en verdad. Imagínate que te metes aquí con tus amigos. ¿Eh? Y os ponéis a buscar ahí... Vuestro equipo, vuestras cositas. ¿Eh? Claro. Lo podríais pasar teta. Ay. Muy bien. A ver, esto está en la esquina esta. O sea, para que os ubiquéis. El barco está por ahí, creo. Jol, jol. Por ahí debería estar el barco. ¿No? Ah, no. Bueno, pues está ahí. ¿Veis? Este sobresaliente aquí, ¿eh? Va muy bien. ¿A que sí? Pues parece que ya está el mapa, ¿eh? La verdad es que están... Las runas están muy chulas. ¿A que sí? O sea, básicamente... La... La gracia estaba en equiparse e ir a... Donde estaban todas las trampas que hicimos en el capítulo anterior. Saur. Y... Bueno. Que está bien, la verdad. Está chulo. No te recuerda un poco a Lost, ¿eh? ¿Habéis visto Lost, no? Pues si no lo habéis visto, pecado mortal, ¿eh? Ya os lo estáis bajando. Digo, comprando. En Blu-ray, claro. Ay, bueno. Como ha sido un mapa cortito y... Y que no me esperaba que hubiera otra dungeon o algo, la verdad. Pero a ver, pues haré unas remodelaciones en mi casa. Y ya está. Y os las enseñaré. ¡Claro, tío! Vale. Esta es la casa antes de la reforma. Quedaros con todos los detalles. Importante. Para que podáis apreciar las reformas que voy a hacer. ¿Veis cómo es por todo? A ver, por aquí lo que hay, ¿eh? Muy bien. Este árbol aquí. Perfecto. ¡Ay! Pues ya está. Ya le he dado el toque... Característico. ¿Lo veis? Nada, simplemente... He puesto lo que necesitaba. Es decir... ¡Se va a dar! Es el disco que me he encontrado antes. ¡Claro! ¿Han visto? Qué mejor que música de ambiente. Y una cervecita o dos, ¿eh? Bueno, aquí tengo guardado. Para pasar la tarde, ¿no? Y esto por si... Bueno, hemos necesitado más, ¿eh? Claro. ¡Ay! Pues claro. Así. Qué bien. Voy a beber. Vaya música de mierda, ¿eh? Por cierto. Ya ves cómo se mueve, ¿eh? Es que he visto el vídeo de Alex y he dicho... Tengo que... Ponerme esto para siempre, ¿eh? No pasa nada. No hay intoxicación etílica porque... Porque soy ebria. Y... Ya está. Pues nada. Esto es todo. Y después a dormir la mona. Y ya está. O sea, ¿te pasa la mona durmiendo? A ver. Joder, que se se le mueve un huevo, ¿eh? Es cierto. Con la música de fondo, ¿eh? ¡Sí! Ya estoy como nuevo. Pues nada, muchachada. Hasta el próximo vídeo. Yo me voy a acabar... Un baúl o dos de estos mientras. Venga, muchachada. Hasta luego. Adiós. Y diréis, ¿cómo habla de viendo? Porque soy ventriloquero. ¡Ja!